La ansa a mí me llena mucho porque solamente el Señor y Dios es digno, nosotros no, Él es digno y por siempre en su misericordia. Y en esta hora le voy a estar pidiendo que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 1. La ansa a mí me llena mucho porque me pone nervioso y me dice que la verdad estoy nervioso, ya no lo he encontrado. Gloria a Cristo. Marcos capítulo 1 verso 40. Voy a estarlo leyendo, usted me sigue con su vista. Lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, por si ven que alguna palabra no es igual que la de su Biblia. No, perdón, lo voy a leer en esta. Ok, dice así. El encabezado de mi Biblia, seguramente también de ustedes, Jesús sana a un leproso. Marcos 1 versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue de aquí y quedó limpio. Entonces le encargó rigorosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bendito sea Dios. Vamos a pedir al Señor que él sea el que administra, que su Santo Espíritu sea el que nos hable por medio de él. Bendito Dios y Padre Celestial en esta hora, Señor. Le pedimos, Señor, que tu presencia se haga real en este lugar, Señor. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. ¿Cuál, qué es tu mensaje en este día, Señor? ¿Cuál es tu consejo para nosotros en este día, Señor? Que tengamos un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra. Nuestra mente despierta, Señor, para entender el mensaje, Señor, nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra, Señor. Bendice, Señor, derrama de tu amor y tu misericordia en este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amén. En este pasaje nos habla de que Jesús Jesucristo sana a un leproso, ¿verdad? Una persona que estaba enferma vino delante de él y le rogó, dice, en cada la rodilla, que si quería, nuestro Señor lo podía sanar. Él sabía y creía en Jesús, ¿verdad? Y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Sí, y pues obviamente Jesús quiere sanar. Él quiere limpiarnos de todo, de toda mancha, de todo pecado. Y sí, en cuanto nuestro Jesucristo dio la palabra, Él fue sanado, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el versículo 44 y dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Sabemos que Dios le habló a Moisés y le dio indicaciones de cómo una persona que hubiera sufrido, padecido la lepra, tenía que ir ante el sacerdote y mostrarse al sacerdote para que el sacerdote lo examinara a ver si realmente estaba sanado, si estaba limpio de su lepra. Entonces, vamos a estar viendo a Levíticos capítulo 14, para ver el ritual de purificación, que tenía que pasar toda persona que hubiera padecido la lepra. Y dice así en Levíticos capítulo 14, 1, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. Dice, el enfermo será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento para examinarlo. ¿Verdad? El sacerdote tenía que salir fuera del campamento porque el leproso no podía entrar a la ciudad, no podía entrar al campamento, puesto que habían padecido lepra. Y ya todavía no estaba declarado limpio por un sacerdote. Entonces el sacerdote sale fuera del campamento a examinarlo, a ver si realmente está sanado este hombre. Y dice en el, dice, si el sacerdote ve que la llaga leprosa del enfermo ha sanado, dice en el 4, mandará a traer para el que se purifica dos pajarillos vivos y que sean puros, traerá también madera de cedro, tela roja e hisopo. Ordenará que se mate uno de los pajarillos sobre una olla de barro que tenga agua de manantial. Y tomará el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua del manantial. Aquí ya estamos viendo lo que es el sacrificio en su Jesucristo para la llenganza a nosotros, pero en ese tiempo pues era, 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 era la ley para el leproso. Y habla de dos pajarillos vivos. Uno va a ser muerto y el otro va a quedar con vida. Es la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Tela roja e hisopo para purificar al, 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 al enfermo. Y tomarás el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojarás esas cosas y el pajarillo vivo en la sangre del pajarillo muerto sobre el agua del manantial. Luego, rojarás siete veces con la sangre el que va a ser purificado de la letra y lo declararás puro al pajarillo vivo, lo dejarás en libertad. Cuando yo leí este, este versículo 17, me acordé cuando iba a la iglesia católica, que exactamente el viernes santo, el servicio empezaba como 11 o 12 de la noche, había un momento en que el sacerdote salía y empezaba a esparcir la, la agua bendita, que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que, que lo hacían exactamente siguiendo a Levíticos, ¿verdad? Dice que rociarán siete veces con esa agua al que había padecido el sangre. Y luego dicen el ocho, ¿verdad? En el ocho vamos a ver el compromiso y la responsabilidad que tiene la persona que hay. Porque hasta aquí en el siete, ya el hombre ya, ya se podría decir que ya era purificado. Dice en el ocho, el que se purifica, ya después de haber pasado este proceso, deberá lavar su ropa y lavarse a sí mismo y afectarse del todo para quedar purificado. Dice, después podrá entrar en el campamento, aunque durante siete días se quedará viviendo al aire libre. Entonces, este hombre primeramente tiene el compromiso de mantenerse, ya ahora él, mantenerse limpio, lavar sus ropas, ¿verdad? Tiene que afeitarse, tiene que cortarse el pelo, tiene que hacer varias cosas higiénicas, higiénicas para, para así él mismo estarse purificando y estarse lavando. Dice, al séptimo día, se rapará completamente la cabeza, se afeitará la barba, las cejas y todo el vello, lavará sus ropas y se lavará a sí mismo y entonces quedará purificado. Entonces, él ya recibió el rito de purificación por parte del sacerdote. Ahora él también tiene que... Ahora él también tiene que...